Lo urdes exige agua, lo urdes exige agua, lo urdes exige agua. Ya vamos a cumplir casi 22 días que estamos con este problema. Desde la semana pasada empezamos a sentir la situación, pero no era tan fuerte como estamos hoy, ¿verdad? La semana pasada, desde jueves, viernes, sábado, domingo, el agua completamente se fue de esta comunidad y por más que pedíamos y hacíamos llamadas, solicitábamos que nos pusieran el agua, las respuestas eran negativas totalmente, se huilaban de nosotros, se enojaban inclusive cuando se llamaban y nos decían que no tenían ningún reporte, a pesar de haberse hecho cantidades de reportes, ellos se negaban a decir que sí, ya habían tenido alguna otra queja e inclusive nos decían que nosotros éramos unos necios, que dejáramos de estar llamando. Entendemos que ahorita los tanques están vacíos, que ahorita el caudal del río principal que abastece estos tanques está sin agua, eso nosotros lo entendemos y lo tenemos claro. El asunto nosotros necesitamos y exigimos, número uno, una respuesta del por qué siempre Barrio Lourdes es sancionado y siempre Barrio Lourdes durante más de 22 días, prácticamente que todo marzo hemos estado sin agua, que nos den la respuesta del por qué. Si nosotros, por ejemplo, cruzamos la carretera interamericana y ahí sí hay agua, casualmente, a las mismas horas que nosotros no tenemos. Doña Ada y Jorge son dos vecinos de Barrio Lourdes que dieron a conocer el malestar que vive toda una comunidad en Pérez Celedón, con el servicio de agua potable. A pesar de que el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados anunció un plan de racionamiento de 6 de la tarde a 5 de la mañana, aquí durante todo el día no hay líquido, así lo pudo corroborar TV Sur Noticias. Los vecinos se reunieron en la plaza de la localidad, donde manifestaron su molestia por la situación que ya lleva días. Son conscientes del problema en el punto de captación, pero no entienden por qué aún no entra en funcionamiento el proyecto de ampliación que está ubicado en Miraflores y que podría resolver de una vez esa problemática. Y ya nosotros estamos cansados. Sabemos, sabemos que otras comunidades también, que otros lugares también lo tienen, pero no tan fuerte como lo tenemos aquí en Barrio Lourdes. También somos conscientes como comunidad que las fuentes de agua están totalmente secas, el río Quebradas está totalmente seco, pero nosotros necesitamos una explicación. ¿Qué pasó con el proyecto de Miraflores? ¿Dónde está ese proyecto? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no lo han puesto a trabajar? ¿Por qué? ¿Será que se nos agotó el dinero? ¿Será que se fue por, se esfumó ese dinero? ¿Será que hay una planta que falta, como la de lodo? ¿Será que el agua sale sucia? ¿Será que el Ministerio de Salud la cerró? ¿Qué es lo que pasa? Si ese proyecto tiene más de 12 años de estar. Indican que es hora de que el cantón se levante y defienda su derecho al servicio. Yo creo que es el momento de que el pueblo generaleño, todo el cantón de Pérez Celedón, empiece a exigirle a acueductos y alcantarillados que nos den una explicación, porque esa planta no empieza a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Dónde está el trabajo que se hizo ahí? ¿Dónde están esos millones invertidos en esa planta? Nosotros lo que queremos es que nos expliquen qué sucedió con el proyecto de Miraflores. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos. Ya que no hay agua, nosotros lo sabemos, eso lo sabemos. Pero este problema de, por ejemplo, en Barrio Lobures, yo tengo más de 30 años de vivir aquí. Este problema tiene más de 20 años de estar aquí, casi que desde que yo tengo memoria. Entonces, ¿por qué? Durante todos estos años no se ha podido solucionar ese problema. O sea, ¿por qué acueductos durante más de 20 años no ha podido solucionar ese problema? Si ya se supone que el proyecto de Miraflores está concluido desde hace más de 10 años. Los vecinos piden respuesta de las autoridades ante esta problemática. Afirman que no es justo lo que están viviendo en la comunidad.